Ya estamos junto a Jorge Escudero, psicólogo clínico, máster en educación infantil juvenil. Vamos a hablar de un tema que es un tema sensible, delicado, pero del que tenemos que hacernos cargo. Las agresiones sexuales en los niños. Queremos darle a los papás pautas para poder entender y llegar a tiempo, ¿no es cierto? Para poder pedir ayuda a tiempo a los especialistas. ¿Cómo lo podemos hacer, Jorge? Como tú muy bien lo señalas, cuando los papás y las mamás se informan de las agresiones sexuales, de forma lamentable, se informan en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación, pero de una forma alarmante y el papá y la mamá se sienten muy culpables porque todavía no hace lo que supuestamente se sugiere hacer. Entonces, en primera instancia, para prevenir que nuestros niños vivan agresiones sexuales, es saber cuáles son los tipos de agresiones sexuales para nosotros estar atentos y para enseñarles. Entonces, hoy veremos tres grandes tipos de agresiones sexuales a los que debemos estar atentos y atentas. Correcto. El primer tipo tiene que ver con aquellas agresiones sexuales que se clasifican como agresiones sexuales con penetración. Quiere decir entonces que una persona penetra con su pene, con objetos o con los dedos, partes del cuerpo de los niños que serían la vagina, el ano o su boca. Entonces, eso es lo que llamamos también en muchas ocasiones violaciones. En muchas ocasiones también estos tipos de agresiones sexuales generan consecuencias o señales físicas en el cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, es posible detectarlas a través de lo que aparece en la ropa interior de los niños o porque ellos refieren sentir dolor en alguna parte de su cuerpo. Correcto. ¿Sí? Hay otro tipo de agresiones sexuales que son sin penetración, pero igual importantes. Por ejemplo, cuando un adulto o una persona con superioridad de poder toca las partes íntimas del cuerpo de los niños. Correcto. Partes íntimas, los pechos, el trasero, la vagina, el pene o los testículos de los niños o aquellas zonas que para ellos son zonas muy delicadas como sería su boca o alguna parte del cuerpo que cuando este adulto la toca le hace sentir mucha incomodidad o dolor. ¿Sí? Y una tercera categoría tiene que ver con aquellas agresiones sexuales donde no existe contacto corporal. Es decir, la persona que agrede nunca toca al niño o a la niña, pero sí la expone a situaciones sexuales que son adultas. Por ejemplo, la expone a pornografía, la expone a relaciones sexuales que están teniendo adultos para que los niños estén mirando constantemente lo que está pasando. Se crea una situación y en las tres ocasiones siempre existe una satisfacción sexual de la persona que está ejerciendo esta agresión sexual. Correcto. Ahora, ¿cómo hacen los papás? Entendiendo este marco que tú das de estos tres tipos de agresiones, ¿cómo hacen los papás para poder entender que el hijo está enfrentado a cualquiera de estas tres situaciones? Son gravísimas. Sí. Bueno, para prevenir las agresiones sexuales hay como varias esferas, es decir, varias áreas de intervención. Si nos vamos a un área macro o social, primero saber que nosotros vivimos en una cultura adultista, que en muchas ocasiones invalida el sentir y el parecer de los niños. ¿Eso quiere decir que se valide? Claro, se les cree poco, se les dice que si un niño está teniendo un problema, ¿por qué es niño se le va a olvidar? ¿Por qué probablemente no siente o no entiende todo lo que pasa? Entonces, primero cambiar eso porque los niños viven grandes dolores, a veces en silencio. Entonces, hay que creerle a los niños cuando manifiestan dolor por algo. Un niño no va a hablar de algo que no ha visto o que no ha vivido. Correcto. Nosotros hemos hablado muchas veces que los niños suelen ser más concretos en lo que dicen y en lo que hacen. Entonces, si repiten o replican conductas que nos parecen extrañas, entonces podría ser una señal de que lo está viendo o lo está viviendo. Por otra parte, en la casa se puede hablar de estos temas. Lo importante es que no esperemos a que algo terrible sucedió a alguien cercano o los medios en las noticias, por ejemplo, para empezar a hablar de esto. Hablemos sobre las partes íntimas, aquellas partes del cuerpo que se cubren con el traje de baño cuando vamos a la playa o a la piscina. Son partes delicadas. Nadie puede tocarlas a menos que el papá, la mamá o un adulto de confianza te ayude a bañarte si lo necesitas o el doctor o la doctora te está examinando porque estás muy enfermito. Entonces, bajo supervisión del papá o la mamá, esta persona va a ver o va a tocar esas partes íntimas. Es importante reforzar eso. Esas condiciones se dan. Es importante reforzar eso, ¿no es cierto? Así es. Llamar a los genitales por su nombre. Claro. ¿No es cierto? Porque la persona que agrede sexualmente a un niño le cambian los nombres a los genitales para que esto nunca se hable. Entonces, es importante que la vagina se llame vagina, que el pene se llame pene y los testículos se llaman testículos. Fíjate que complementa lo que dice Jorge también con aquellos cambios que se van presentando en los niños, ¿no es cierto? En sus hábitos. Si están más irritables, si no pueden dormir bien, rendimiento escolar que baja, se ponen más mañosos quizás en el tema de la alimentación de su comida, cuando el niño va presentando cambios, ¿no es cierto? También es una señal importantísima de alerta y que hoy día usted sabe, no tiene que ver solamente con la enfermedad, con la enfermedad fisiológica funcional, sino que también podría ser una señal de alerta, de alarma para una agresión sexual. Así es. De las que tú has definido hoy día. Esas señales. A veces puede que pase un tiempo donde no hay señales y eso es una parte peligrosa porque los niños no muestran alguna señal. Sin embargo, veamos los juegos, veamos cómo están durmiendo, veamos si tienen apetito o no. Entonces puede que no lo estén señalando con sus palabras, pero sí su organismo está diciendo aquí yo no estoy dando abasto a esto que está sucediendo y realmente me estoy sintiendo incómodo. Generalmente las personas que abusan de los niños tienen una suerte de intercambio emocional con ellos, en el sentido de una amenaza, si hablas tu papá se va a enterar o ya va a saber lo que le voy a hacer a tu familia y todo. Yo creo que también hay que abrir un poquito el espacio para que los niños rompan, si es que están viviendo esa menos, rompan eso, darle la seguridad de que frente a cualquier cosa que pase, uno los va a querer incondicionalmente. Yo creo que ese amor incondicional con ellos abre mucho las puertas para que ellos también puedan comunicar y puedan tener el resguardo de los papás. Claro, el resguardo de sus adultos de confianza, como tú lo dices. Los adultos de confianza los podemos enseñar rápidamente. Vemos la mano con la que los niños escriben. Su mano, cada dedito representa una persona de confianza para ellos. Entonces si algo me pasa, yo voy a confiar en esta persona que es mi abuelita, por ejemplo. Si esta persona no me cree o a lo mejor no me protegió lo suficiente, paso a la siguiente, pero que al menos sean cinco personas en distintos escenarios. Que no sean sus mascotas, que no sean personas que fallecieron, que no sean niños de su misma edad, sino que sean adultos de confianza con esas características, partes íntimas del cuerpo, adultos de confianza y reconocer que la casa es un lugar de contención y de cariño, vamos a tener un paso importante ganado en la prevención de las agresiones. Es un gran tema, un tema en el que tenemos que trabajar los adultos y prevenir y cuidar a nuestros niños. Muchas gracias Jorge por estar hoy día con nosotros en el programa. Nosotros seguimos avanzando, tenemos más información. Hacemos la pausa, estamos de vuelta. Hacemos la pausa, estamos de vuelta.